Hoy en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, el diputado del Partido Popular, José Antonio Moreno, ha criticado la falta de voluntad que dice que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha para destinar presupuesto a la agricultura ecológica. Dicen desde el Partido Popular que esta falta de ayudas va a propiciar que muchos agricultores ecológicos tengan que abandonar la actividad. El viceportavoz parlamentario, diputado autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno Moya, ha tachado al PSOE de Castilla-La Mancha de falta de voluntad para destinar el presupuesto suficiente a la ayuda de la agricultura ecológica y ha pedido que atiendan todas las solicitudes de ayudas admitidas. Juan Antonio Moreno Moya ha reprobado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural el rechazo a la concesión de ayudas de todas las solicitudes admitidas a la agricultura ecológica, habiendo posibilidad presupuestaria disponible, por lo que, según Moreno, más de 4.800 agricultores ecológicos en nuestra región tendrán que dejar la agricultura por no ser una actividad viable sin ayuda o tendrán que volver a la agricultura convencional, perdiendo años de trabajo y de sacrificio. Un nuevo zarpazo a la agricultura y a la ganadería ecológica. Y lo más grave de todo es que usted y ustedes en su gobierno sabían que esto iba a ocurrir. La consecuencia directa de su nefasta gestión es que más de 4.800 agricultores y ganaderos ecológicos en nuestra región tendrán que dejar la agricultura por no ser una actividad viable sin ayuda. ¿O tendrán que volver a la agricultura convencional perdiendo años de trabajo y perdiendo todo el sacrificio realizado durante este tiempo? A su vez ha recordado que en el presupuesto del 2024 el PSOE recortó en 10 millones de euros la partida destinada a la agricultura ecológica, incidiendo en que desde el Partido Popular advirtieron que no iba a haber dinero para mantener a los antiguos agricultores que se dedicaban ya a la ecológica y al tiempo cumplir con las expectativas prometidas a los nuevos agricultores que se quisieran incorporar en una muestra más, según Moreno, de la política del gobierno de Paje de anunciar muchas cosas que luego no puede cumplir. Sin ser matemático ni saber mucho de esto, la ecuación, señor consejero, es bien sencilla. Mayor número de solicitudes por parte de los agricultores y menor cantidad de dinero por parte del señor Paje, igual a desastre total, que es lo que ustedes han provocado. Si no se atienden todas las solicitudes, nuestra región, señor consejero, podría quedarse sin una producción ecológica importante durante los próximos dos o tres años. Asimismo, el diputado regional ha advertido del sinsentido del Pacto Verde Europeo, que propone que en el 2030 sea obligatorio que al menos el 25% de las explotaciones sean ecológicas y, por consiguiente, obliga a agricultores que no estiman la ecológica a serlo, mientras que critica que a los que quieren profesionalizarse en dicha modalidad no se les da la oportunidad de hacerlo con garantías mínimamente suficientes.